hola hoy vamos a aprender a hacer y lo rama para ello necesitaremos hilos de colores no importa el grosor clavos un martillo y un panel de madera vamos a aprender a hacer esta técnica que sólo consiste en rellenar el dibujo cogemos una plantilla la podemos dibujar o imprimir la recortamos y hacemos puntitos alrededor de toda la plantilla de un centímetro de separación más o menos que es donde vamos a poner nuestros clavos una vez tenemos todos los puntos hechos empezamos a clavar los clavos no tienen que estar pegados a la madera tienen que estar separados para que quepa el hilo entre ellos ponemos los clavos en todos los puntos que hemos hecho y una vez terminado quitamos la plantilla y nos queda así ahora vamos a empezar a poner el hilo es muy sencillo cogemos el hilo del color que queramos rodeamos el clavo por el que vamos a empezar y hacemos un nudo ahora vamos a ir al siguiente clavo lo rodeamos entero y volvemos al primero lo rodeamos entero y volvemos al segundo rodeamos entero y volvemos al primero de acuerdo y ya pasamos al siguiente lo rodeamos entero y volvemos al iniciar rodeamos entero y volvemos todo el rato es entre dos clavos yo hago ida vuelta ida vuelta para que quede más grueso el color rodeamos el primero vamos al segundo rodeamos entero volvemos al primero rodeamos entero volvemos al segundo y pasamos a otro es importante hacer primero el borde de la figura y después ya lo rellenamos con el dibujo que más nos guste cuando acabamos con el hilo que estamos utilizando volvemos a hacer un nudo en uno de los clavos y recortamos el sobrante cogemos el siguiente y lo que vamos a utilizar hacemos un nudo en uno de los clavos y continuamos enrollando vuelta entera al clavo voy al siguiente vuelta entera vuelvo al primero vuelta entera voy al siguiente y cambio de clavo y así es como nos va quedando ya hemos acabado la maceta ahora vamos a empezar con el cactus es la misma técnica hago un nudo en el clavo que voy a comenzar el cactus y voy girando el hilo alrededor de los clavos haciendo el borde vuelta entera al siguiente clavo vuelta entera al primer clavo y luego lo relleno como más me gusta después las flores lo veis primero he hecho el borde y luego la he rellenado y este es el resultado la siguiente técnica que vamos a ver consiste en rellenar la parte de fuera del dibujo hacemos lo mismo cogemos la plantilla la podemos dibujar o imprimir la recortamos y vamos haciendo puntitos alrededor de nuestra plantilla y donde vayamos a querer poner los clavos de un centímetro de separación podéis coger una regla un metro para hacerlo más exacto si queréis y una vez tenemos todos nuestros puntos empezamos a clavar los clavos en esta técnica hay que poner clavos por todo el marco y que no queden huecos para que los hilos estén bien juntos y una vez hemos terminado retiramos la plantilla elegimos los hilos que vamos a utilizar y empezamos hacemos un nudo y vamos arriba de abajo arriba para que esta técnica quede bien de los clavos del centro tienen que salir a varios clavos de fuera para que parezca que el color sale del medio podéis contar los clavos y hacer lo exacto o hirviendo un poco a mí me gusta cambiar de color justo en las esquinas lo veis de varios clavos del centro salen afuera y vamos cambiando de color cuando acabamos con un hilo hacemos un nudo y luego hacemos un nudo con el nuevo hilo y cortamos los sobrantes los nudos tienen que quedar bien asegurados para que no se nos suelte el hilo la técnica sigue siendo la misma rodeo el clavo del que empiezo voy al siguiente lo rodeo entero vuelvo al primero lo rodeo entero voy al siguiente lo rodeo entero vuelvo al primero y cambio de clavo así nos aseguramos de que el color queda bien nítido y ya hemos terminado este es el resultado anímate a hacer esta técnica y muéstranos los resultados hasta luego lo rodeo entero lo rodeo entero y y y y Gracias por ver el video.